¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia El Coapinole, esto es sobre el cruce de las calles de veintiuno de marzo y la calle eh Guatemala en donde se encuentra esta tienda kiosco. Hay movilización por parte de las autoridades municipales debido a que hace unos momentos reportaban un asalto, un asalto a mano armada, esta tienda kiosco ubicada frente al asilo de ancianos, las autoridades municipales han llegado a este sitio, pero se han dado cuenta de que únicamente ha sido robado dos cigs de cerveza, un sujeto llegó, agarró los cigs de cerveza, quizá andaba amanecido, agarró la cerveza, no la pagó y se dio a la fuga con rumbo hacia la zona del CECITEC, hacia esa zona se fue corriendo de acuerdo a lo que comentan las autoridades municipales que han llegado para tomar conocimiento a bordo de esta patrulla, la PB trescientos cincuenta y dos, han tomado pues los datos necesarios aquí en esta tienda y en base a las características que están proporcionando las afectadas, en este caso los encargados de este negocio, pues bueno, están implementando el operativo de búsqueda a fin de dar con el paradero el presunto ladrón, no es un robo a mano armada, como decían, como entró al reporte a los números de emergencia, sin embargo, pues bueno, están atendiendo el reporte como tal. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen y un momento más toda la información en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenos días.